hola que tal soy dulce espinoza para mini trucos win el día de hoy les traigo este vídeo donde vamos a aprender a crear una partición gpt con compatibilidad a bios uefi este tipo de particiones es muy práctica para usarse en discos superiores a 3 terabytes advertencia para este tipo de procedimiento vamos a necesitar tener un disco duro completamente limpio entonces si tú tienes información delicada que te gustaría guardar por favor haz un backup antes de hacer esto ya sea en una memoria usb o en otro disco físico es muy importante que lo hagas y que lo tengas en consideración puesto que el disco duro básicamente se formatea o sea se elimina todo lo que tiene y cambia la tabla de particiones con la cual funciona bien este vídeo en específico trato sobre la instalación de un windows sin embargo si a ti solamente te interesa utilizar tu disco dura de 3 terabytes de forma completa a modo de almacenamiento pues simplemente te tienes que saltar la parte de la instalación de windows y solamente ejecutar la parte de los comandos en la consola del sistema cosa que también puedes hacer desde un windows que ya esté funcionando para que nuestro windows nos lo reconozca de forma correcta vamos a necesitar una imagen o un disco de instalación con un windows en cualquiera de sus versiones pero de 64 bits porque esa versión de windows nos permite una mejor administración de nuestro espacio bien solamente para el vídeo voy a crear rápidamente una imagen de nuestro windows en una memoria usb entonces va a ser boteable para esto vamos a necesitar el programa de rufus aquí me estoy dirigiendo a la página oficial nos vamos a la sección de descargas y bajamos el software más reciente damos clic en guardar y después vamos a ejecutar nuestro programa de rufus trata de copiar la misma configuración que estoy poniendo obviamente para tengo que tener conectada una memoria usb y esto es muy importante tenemos que seleccionar el esquema de partición en gpt con sistema de destino uefi con eso nos aseguramos que nuestra imagen boteable sea reconocida por nuestro sistema uefi le voy a dar clic en empezar le doy aceptar en el mensaje de advertencia que nos dice que todo se va a borrar de la memoria usb ojo con esto por favor quien tiene un disco de instalación físico pues no necesitará de este procedimiento pero yo lo estoy poniendo aquí como modo de referencia bien en pantalla les estoy poniendo otro link a un vídeo donde les enseño usar este programa de rufus con un poquito más de detenimiento si quieres saber un poquito más de cómo se utiliza te recomiendo y te des una vuelta y lo veas bien pues ya que tenemos creada nuestra usb boteable lo que vamos a hacer después es conectarla a un puerto usb directo si tenemos una laptop bueno te va a tocar probar de puerto en puerto si es que no te la llega a reconocer si estás en una computadora de escritorio conectarlo en los puertos directos a la tarjeta madre no lo conectes en adaptadores frontales de tu gabinete con esto nos aseguramos de una correcta lectura y nos olvidamos de tener problemas para que nuestra computadora no reconozca la memoria usb bien voy a encender el equipo de muestra que estoy utilizando voy a acceder al sistema bios y bueno debes de saber que todos los bios son diferentes en este en específico es un sistema de gigabytes y es una tarjeta madre actualizada es es nueva no prácticamente al mes de septiembre del 2018 que es cuando estoy haciendo este vídeo porque te digo esto porque puede que tu sistema de bios sea diferente entonces al hacer este tipo de procedimientos no esperes ver un bios exactamente igual al que yo te estoy mostrando esto es un vídeo solamente demostrativo y tú tienes que saber qué opciones tienes que mover en tu bios entonces nos vamos a las opciones de boteo y como vemos aquí tengo yo disponible qué tipo de sistema operativo voy a utilizar si windows 8 o windows 10 o si no simplemente deja otro sistema operativo en este caso yo voy a seleccionar el de windows 8 windows 10 porque voy a hacer una instalación con windows 10 después en esta zona tengo varias opciones donde puedo yo seleccionar cómo va a arrancar el bios con qué tipo de compatibilidad hay dos opciones legacy y uefi yo quiero que arranque en modo uefi entonces tú busca ese tipo de opciones para ver cómo va a arrancar tu sistema de bios recuerda solamente seleccionar la compatibilidad a uefi esto es muy importante aquí tenemos también las prioridades de boteo como ven automáticamente me reconoce la memoria kingston que estoy utilizando en modo uefi voy a dar guardar a toda la configuración me voy a la última pestaña de save o exit y presionó la opción de guardar todas las configuraciones que acabo de realizar también puedo presionar f10 y me va a lanzar directamente una ventana donde me va a preguntar si quiero o no guardar la información que acabo de cambiar obviamente le voy a dar que sí y vamos a reiniciar nuestro equipo bien si configuramos de forma correcta nuestro bios vamos a arrancar directamente desde ya sea nuestra imagen usb boteable o desde nuestro cd de instalación si no por ejemplo también en esta tarjeta madre tenemos que si presionamos f12 vamos al menú de boteo ojo muchas tarjetas madres tienen esta opción o inclusive algunas laptops traen esta opción entonces si tú quieres cerciorarte que vamos a arrancar desde nuestro cd o desde nuestra memoria usb entonces te aconsejo que entres a esa opción aquí mi asistente de instalación inició de forma directa entonces doy siguiente aquí en esta ventana y esta es la opción que me interesa reparar el equipo no vamos a iniciar la instalación vamos a iniciar con la consola de símbolo de sistema entonces me voy a esta opción símbolo de sistema y me va a iniciar el cmd bien en la ventana de cmd vamos a ejecutar el programa disc part que básicamente sirve para particionar y formatear discos damos enter y después que se ejecuta ponemos el comando list disc lo que hace este comando es que nos enlista los discos que tenemos conectados al equipo en este caso yo tengo instalado un disco duro de 3 terabytes y además tengo instalada la memoria usb donde tengo la imagen de mi windows en una memoria de 16 gigas como vemos la memoria usb la enlista como disco número uno y nuestro disco duro lo enlista como el disco cero esto es muy importante por favor fíjate bien qué es lo que vas a seleccionar y qué es lo que tienes que particionar cerciorate que estés seleccionando el disco correcto porque si no puedes perder tu información como vemos bajo la pestaña de gpt solamente pone un pequeño asterisco en la memoria usb pero en el disco cero que es donde nos importa que es mi disco duro de 3 terabytes está sin seleccionar eso quiere decir que está en un formato mbr bien el paso siguiente es ejecutar el comando select disc y en este caso yo voy a poner el número cero porque ese es el disco duro que quiero formatear con el sistema de gpt si tú tienes varios discos duros instalados es probable que te lo enumere en el 1 en el 2 en el 3 entonces es muy importante que sepas la capacidad del disco que tú vas a formatear y además como ya dije selecciones bien el disco bien una vez que tenemos identificado el número de disco que vamos a trabajar damos enter para introducir el comando esperamos unos segundos y nos dice el propio programa que el disco número cero es ahora el disco seleccionado todo lo que hagamos de ahora en adelante en el programa de disc part se lo va a aplicar solamente a ese disco duro paso siguiente vamos a ejecutar el comando de clean esto básicamente elimina todo lo que haya en el disco puede que se tarde unos segundos o unos minutos aquí en el ejemplo es muy rápido porque el disco duro está completamente nuevo no se ha utilizado ni una sola vez entonces el tiempo en el que hace el formateo pues de es prácticamente nulo y después ejecutamos ya el último comando el convert gpt si todo ha salido bien el programa nos va a decir this part convirtió correctamente el disco seleccionado en el formato gpt por último escribimos exit para salir de nuestro programa disc part bien si te fijas en la pantalla todo lo que acabamos de hacer en la tabla donde nos enumeró los discos aparentemente no hubo ningún cambio nuestro disco aquí de ejemplo el número 0 aparentemente no ha cambiado a gpt entonces vamos a cerciorarnos que lo que acabamos de hacer haya funcionado y realmente nuestro disco en gpt voy a cerrar la consola dándole clic en la crucecita del lado derecho superior y nos va a mandar a esta pantalla para elegir una opción vamos otra vez a la parte de solucionar problemas ejecutamos una vez más el símbolo de sistema y volvemos a correr una vez más nuestro programa de disc part ejecutamos el comando de list disc y como vemos nuestro disco 0 ya está bajo la opción de gpt esto quiere decir que nuestro procedimiento ha sido exitoso bien salimos de disc part ejecutando el comando de exit y cerrando la consola una vez más dando clic en el botón de la cruz del lado superior derecho vamos a reiniciar nuestro equipo una vez más accedo al menú de boteo me cercioro que arranque desde la memoria usb y comenzamos con el asistente de instalación de windows ahora sí vamos a hacer la instalación de nuestro sistema operativo lleno todos los campos necesarios vamos a una instalación personalizada ahora vamos a comprobar que realmente puedo hacer diferentes tipos de particiones en ese mismo disco si estuviera bajo el formato mbr simplemente no me reconocería la totalidad del disco como ahora lo está haciendo ya bajo el tipo de particiones gpt ese es un problema que vamos a evitar al hacer este tipo de partición aquí como modo de ejemplo voy a hacer una partición de un terabyte para que veamos que realmente nos está detectando en forma correcta nuestro disco y como ven crea todas las tablas de particiones necesarias para que nuestro sistema funcione de forma correcta tenemos una partición ya creada de un terabyte y si quiero puedo hacer otra partición con lo restante del disco el último paso sería ya hacer la instalación de nuestro sistema operativo yo ya instalé mi sistema operativo aquí esto solo lo hice de forma demostrativa para el video al final yo utilicé la totalidad del disco duro los 3 terabytes para instalar el sistema no hice ninguna partición bien y como les platiqué pues es necesario tener un sistema operativo de 64 bits y aquí les muestro un poquito de la configuración del equipo eso ha sido todo por el video de hoy si te fue útil la información que te acabo de enseñar y crees que le puede funcionar a alguien más entonces por favor comparte este video ya sabes suscríbete con eso me ayudas mucho al canal es completamente gratis y súper fácil soy Dulce Espinosa y muchas gracias hasta la próxima